Es que ayer en la noche cuando me desperté le vi a mi mamá con otro hombre Sabes que pienso que mi esposa tiene un amante Así los quería encontrar descarados Mi amor, me encanta esta sensación de peligro A mi también la verdad ¿Segura que tu hija no se va a despertar? No mi amor, tranquila, está súper bien dormida ¿Sí? Quizá tu esposo no se entere de esto Porque si no, se acaba esa mina de oro Ay tú tranquilo, que el pobre es bien inocente Y la verdad mira, a mi lo único que me interesa de él es su dinero y la vida que tengo así Perfecto Mamá Mi amor, ¿cómo te despertaste? ¿Quién es ese hombre? No mi amor, no hay, mi amor, no hay nadie allí Tú tranquila, mira, solo fue un sueño que tuviste, son alucinaciones Ven, ven, siéntate, siéntate un ratito Mi amor, siéntate un ratito Vamos a limpiar tus ojitos Es por lo que estás todavía dormidita, ¿sí? A ver, hay alguien, mira, no hay nadie Mira, mi amor, para que veas que no hay nadie Todo está súper bien Sí, tiene razón, mamá, porque fue solo un sueño Sí, mi vida, solo fue un mal sueño Tranquila, ¿ya? Solo fue un sueño que tuviste, son alucinaciones Hola, mi amor, ¿y esa carita? Nada, papá, estoy bien No creo que estés bien, mi amor Mira que en vez de estar así, mejor deberías estar jugando con tus amiguitas Papá, ¿qué son las alucinaciones? ¿Alucinaciones? ¿Y eso, mi amor? ¿Por qué me preguntas eso? Pero, papá, ¿qué son las alucinaciones? Mira, mi amor, las alucinaciones son visiones o sonidos creados por la mente, pero que no son ciertas Papá, creo que me estoy volviendo loca Loquita, ¿y por qué dices eso? Es que ayer en la noche cuando me desperté le vi a mi mamá con otro hombre Mira, mi amor, no te preocupes, yo voy a hablar con tu mamá y vemos qué es lo que sucede, ¿ya? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien Y cuéntame una cosa ¿No te dijo nada la niña? No, no me he dicho nada La verdad es que, bueno, le tuve que hacer creer que estaba alucinando y ella pensó que había sido así porque como estaba recién levantada, así que tú tranquilo ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No crees que se te pasó la mano? ¡Apenas es una niña! Ay, no te hagas el preocupado ahora, mira, ahorita no me conviene que mi marido se entere de lo nuestro Además, quiero seguir disfrutando de todos los lujos que tengo con él, así que tú tranquilo, que no se va a enterar Bueno, bueno, entonces para vernos tiene que ser fuera de tu casa Camila, ¿podemos hablar? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Quiero que me expliques algo El otro día me contó la niña que aquí vi un hombre ¿Un hombre? ¿Pero qué hombre? Si el único hombre que entra a esta casa eres tú Bueno, si se puede decir que eres hombre Mira, no estoy hablando de mí, estoy hablando de nuestra hija Y nuestra hija no miente Ha sido creada con principios y valores ¿Y qué quieres decir tú con eso? Mira, donde me entiende que un hombre ha estado pisando esta casa, te me largas de acá Porque yo no soy ningún bobo ¿Y esto qué le pasó? Es que ayer en la noche cuando me desperté le vi a mi mamá con otro hombre Fernando, ¿qué te pasa? Mira, vienes a altísima velocidad, te puede pasar un accidente Estoy muy enojado, Tony, estoy muy, muy enojado ¿Pero qué pasó? Dime Ay, sabes que pienso que mi esposa tiene un amante Y lo peor de todo es que mi hija vio a un hombre entrar a la casa Y todavía encima de eso es que le dice que está alucinando ¿Puedes creerlo, Tony? Puta, ¿y ahora? ¿Y qué piensas hacer? No lo sé Bueno, cualquier cosa que decidas puedes contar conmigo Para eso estamos los amigos Gracias, hermano Vamos ¿Una carrera? Vamos Espera, espera No, no, no me siento cómodo No sé qué Mi amor, pero tranquilo Mira, mi marido Hoy está de guardia Y mi hija ahora sí está a dormir Tranquila Así los quería encontrar, descarados ¿Qué haces aquí? Lo que más me molesta de todo esto Es que hayas metido a nuestro hijo en medio de todo esto Absolutamente todo No, mi amor, no es lo que tú piensas Por favor El día que te casaste conmigo Sabía que tú no me querías Pensé que con el pasar de los días Me vas a querer un poquito más Pero veo que no es así Por favor, quiero que en ese momento salgan ustedes y se vayan a mi casa, por favor Fernando, por favor No es lo que tú piensas No me toques, no quiero que te vayas de lado Mamá, no seas descarada Si te hubiera importado, no le hubieras engañado a mi papá No, no, mi mamá Por favor, Camila, no te arregles cosas Por favor, vete Mi mamá, ya no quiero verte Prefiero venir para mi papá Activos Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!